¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que lo guarden en sus teléfonos o lo anoten en algún lugar visible, pónganlo allí en el refrigerador donde más lo puedan ver para que cuando quieran hacernos llegar algún mensaje, algún comentario o una fotografía puedan hacerlo a este número. Un mensaje de texto o de audio a Yolotl. ¡Apúntenlo bien! 55 12 33 29 15 ¿Ya lo tienen? ¡Va de nuevo! 55 12 33 29 15 Y ahora sí, ya que nos pusimos al día con el número de WhatsApp, le doy con mucho gusto la bienvenida a nuestra querida amiga. ¡Ella es Carla! ¿Cómo estás, Carlita? ¡Qué gusto me da vernos de nuevo! ¡Hola, Manu! ¡Hola a todos! ¡Hola a todas Radio Escuchas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí muy contenta y más porque en esta tarde mi mamá me va a hacer chiles en nogada para comer. ¡Uy, qué sabroso! ¡Me encanta la idea! Voy a copiarte esa idea también para comer chiles en nogada en este mes patrio. Y también ya se encuentran en el estudio con nosotros, Carla. Están Sofí, Luca y nuestro amigo Leo. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Hola, Carlita! ¡Hola, Luca! ¡Hola, Manu! Pues yo estoy muy contenta porque aparte el fin de semana pasado me divertí mucho ya que fui a mi primera competencia de cubo. No me fue tan bien, no gané, pero me divertí mucho. ¡Hola, amigas y amigos de Yolotl! ¡Hola, Manu! ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Carlita! ¡Hola, Leo! ¿Cómo están? Y yo ya estoy muy feliz de regresar aquí a la hermosa Ciudad de México porque pues regresé de Tijuana y Tijuana es muy bonito, me gusta demasiado. Pero pues me gusta un poco estar más acá porque pues acá vivo y acá estoy con mis amigos, la escuela y todo eso y pues feliz de regresar. Yo estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en la cabina. Hoy comienza el segundo fin de semana del mes de septiembre y en tan solo unos días, aquí en México, comienzan las distintas conmemoraciones patrias debido a los acontecimientos históricos de nuestra independencia. A ver, cuéntenme, ¿ustedes recuerdan cuáles son estos acontecimientos o por qué es importante recordarlos? Yo recuerdo la independencia de México y creo que es una fecha muy importante ya que es donde nos independizamos de los españoles que estaban aquí y pues creo que eran muy molestos para todas las comunidades de México. Yo también recuerdo la independencia de México ya que es muy importante porque pues nos libramos de esos españoles muy malos, pero en realidad tampoco era tanto de los españoles sino también de los franceses porque en esa época Napoleón conquistó España y pues por lo tanto cuando conquistó España pues conquistó también Nueva España que es México. Y pues yo creo que es muy importante porque aparte de librarnos de los españoles, nos libramos de los franceses. Yo también recuerdo la independencia porque pues es fundamental recordar este día y más porque ya estamos en este mes y además porque pasa algo que es el famoso grito de dolores que marca el inicio de una época diferente. Pues yo me acuerdo que en el mes de septiembre se festeja la independencia mexicana y pues ya quiero comer por solito. Yo también Leo, conocer lo que sucedió en nuestro país es muy importante pues solo así podemos identificarnos con la cultura, con los valores, la historia y las personas del lugar donde vivimos. Es algo parecido al amor que sentimos por pertenecer a una familia y septiembre es un excelente motivo para fomentar este conocimiento y cariño por nuestro país. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de México es, bueno que casi todos tenemos muy buen humor y hacemos un chiste de casi todo. A ver, por ejemplo, ahora que hablamos de la independencia, ¿ustedes saben dónde se firmó el acta de independencia? Ah, creo, fue en el, bueno no, bueno es que se firmó por el abrazo de Guerrero y Inturbide, pero realmente no me acuerdo dónde fue en sí. Casi latinas, pues se firmó en la parte de abajo de la hoja. Chale, no lo había entendido. A ver, y ustedes, ¿qué lugar, actividad o qué podrían decir que les gusta mucho de México? Pues, por ejemplo, a mí me encantan las vestimentas, creo que es algo muy importante para México. Me encantan los vestidos bordados, es algo muy importante y a mí me da coraje que ya no se ocupen tanto porque, pues, creo que son muy bonitos. Pues, a mí me gustan bastantes cosas de México y le voy a decir cinco, no me voy a alargar tanto. Me gusta, este, su vestimenta porque, como dijo Sophie, este, me gusta mucho cómo se visten y todo eso, sus bordados. También me gustan sus tradiciones, ejemplo, Día de Muertos porque tal vez en otros países sea Halloween, pero aquí en Día de Muertos siento que es un poco exclusivo de México. Este, su, la tercera parte podría ser como sus lugares turísticos o sus ciudades porque, pues, también están las pirámides que incluso las de Chichen Itzaun son unas de las siete maravillas del mundo. El segundo lugar se lo lleva, yo creo que la comida y su historia porque, pues, la comida, pues, es la comida, ¿verdad? O sea, tal vez Estados Unidos, otros países tengan buena comida, pero, sinceramente, mi favorita son las garnachas. O la vitamina T, tortas, tacos, este, y todo eso. Y, pues, también pambazos o pozolito. Y el número uno, ah, bueno, y de la historia, pues, la independencia, todo, siento que es una historia que realmente cautiva y te dice, quiero investigar más, así me pasó a mí. Y el número uno, la gente. Como dice Manu, yo creo que los mexicanos son unas personas que son muy relax, no pelean tanto y la mayoría de gente son humildes y se ríen y les gusta estar con sus familiares y, pues, yo creo que eso es lo bonito de México. Como Sofía dijo, este, yo siento feo de que ya no se use tanto la vestimenta que antes se usaba en México porque, también, como dice Sofía, es algo muy bonito porque, aunque haya gente que se burle o no le guste ese tipo de vestimenta, es muy bonito. Lo que más me gusta de México, además de los platillos, son los museos, ya que considero que podemos encontrar otra pequeña parte de nuestra historia a través de los objetos que se encuentran en este. México, sin duda, es un país único en el mundo con riquezas de todo tipo. Y ya que este día estamos repasando y también reconociendo toda la grandeza de nuestro país, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, amante de los libros, del conocimiento y la historia? Seguro tiene mucho que compartirnos. ¡Adelante, Pepinillo! ¡Ay, muy buenos días, queridos amigos y amigas de Cholotl! Me siento bien contento por verlos de nuevo. Y más aún porque ya escuché que están platicando de mi lugar favorito, México lindo y querido. Así es, Pepinillo. ¡Qué gusto verte! Y qué buena suerte que eres un ratón que quiere tanto a nuestro país, porque así puedes compartirnos parte de tu conocimiento y cariño por México. ¡Ay, pues claro que sí! ¿Cómo no quererlo, oye? Solo que antes de empezar, quiero aclarar que el amor por el lugar donde nacimos no sirve de nada si únicamente lo expresamos en el mes de septiembre, decorando con banderas, luces o saliendo a festejar las fiestas patrias. El cariño más honesto que podemos tener por nuestro México lo reflejamos valorando todos los días lo mucho que nos da nuestro país. Y eso lo podemos hacer cuidando el medio ambiente y siendo amables con las personas. ¿No es así, Pepinillo? ¡Ay, claro que sí, Sofí! Es re buena idea. Si leemos libros sobre México y conocemos más el país, también es otra forma de quererlo. ¡Es muy cierto, Luca! ¡Ah, no se puede querer algo que no se conoce! Así que vamos a empezar a recordar cuál es la primera celebración patria que tenemos en este mes de septiembre. ¡Me encanta tu propuesta, Pepinillo! Y la primera fecha que debemos tener en cuenta es el 13 de septiembre, cuando se conmemora el Día de los Niños Héroes. Yo sí sé quiénes son. Fueron unos niños que defendieron el castillo de Chapultepec. Yo recuerdo que fueron seis y que se enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Uno de ellos, que es mi favorito en lo personal, es Juan Escutia. Se enrolló en la bandera mexicana para que no se apoderaran de ella. Así como mis compañeros, yo también conozco esa historia, pero últimamente he escuchado que esa es solo una leyenda y que los verdaderos hechos no sucedieron así. Tienes razón, Sofí. Con el paso del tiempo, se han escrito distintas versiones de lo que sucedió aquel 13 de septiembre en el castillo de Chapultepec. Pero a continuación, son Aileen y Ángel quienes nos revelan mitos y realidades acerca de los Niños Héroes. La historia de los Niños Héroes ha permanecido a través de los años y se mantiene como uno de los más patrióticos en nuestro país. Todos conocemos el relato de los Niños Héroes, pero ¿qué tan cierta es la historia que nos enseñaron en la primaria? La historia cuenta que seis cadetes defendieron el castillo de Chapultepec mientras era invadido por el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, hay mitos y realidades al respecto de la defensa del castillo. De acuerdo con Retrovisor, el blog de historia de UNAM Global, la batalla del 13 de septiembre de 1847 sucedió en medio de la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a 1848. Este conflicto, con el que Estados Unidos ganó la mitad del territorio mexicano, ya se inclinaba en favor del vecino del norte, hacia 1847. La batalla en el castillo de Chapultepec fue una de varias que hubo en nuestro país y combatieron más de 600 soldados. Mito Según la UNAM, todos ellos existieron. No obstante, en la batalla que se libró en el castillo de Chapultepec, había además 600 soldados y 50 cadetes, a quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos. Pero, al tener México la batalla perdida, seis de los cadetes, es decir, los niños héroes, desobedecieron órdenes y se fueron a la batalla, en la que murieron. Mito Los niños héroes realmente no eran niños. Realidad La UNAM dice que los seis niños héroes tenían entre 14 y 20 años. Vicente Suárez murió a los 17 años. Juan de la Barrera a los 19. Juan Escutia a los 20. Agustín Melgar a los 18. Fernando Montes de Oca a los 18. Y Francisco Márquez fue el que murió más joven, a los 14 años. Mito Juan Escutia se lanzó con la bandera mexicana para no morir a manos de Estados Unidos. Realidad Es quizá el punto más controvertido de los niños héroes. El historiador norteamericano J.D. Eisenhower dice que los seis cadetes prefirieron morir en vez de rendirse, y uno de ellos se lanzó con la bandera de México. Sin embargo, Alfredo Ávila, historiador mexicano de la UNAM, asegura que no hay registro de que Juan Escutia estuviera en la batalla. Como puedes escuchar, todavía hay muchas dudas sobre qué fue lo que sucedió realmente el 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec. Sin embargo, este hecho histórico nos recuerda que los verdaderos héroes no tienen poderes sobrenaturales, sino una gran valentía y la convicción de defender a México. Hoy, como pueden escuchar, hay mucha historia que conocer sobre México y los distintos capítulos por los que ha pasado para llegar a ser un país independiente. Así es, Pepinillo. La guerra por la independencia es el capítulo más importante, el que todos conocemos y celebramos los próximos días 15 y 16 de septiembre. Pero también están otros hechos históricos, como la defensa del castillo de Chapultepec, el 13 e incluso el 27 de septiembre de 1821, porque es la fecha en la que el ejército trigarante, con Iturbide al frente, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para consumar el fin de la guerra de independencia. El día siguiente, el 28, se nombró al primer gobierno independiente. Sí que pasaron un montón de cosas importantes en México durante el mes de septiembre. Así es, Leo. Pero, ¿saben qué tan bien se me ocurrió? Otra característica muy importante de nuestro país es la comida. Hay platillos deliciosos que hacen de México un lugar único para disfrutar comida riquísima. Mi mamá, por ejemplo, es experta en hacer chiles en nogada. ¿Chiles en nogada? ¿Qué te pasa? Son mis platillos favoritos. Amo los chiles en nogada. Amo. Amo la nogada. Amo el relleno. Amo la granada. Amo los chiles en nogada. Pues, ¿qué les parece si, para que todo se nos haga agua a la boca con este delicioso platillo mexicano, escuchamos con atención la siguiente cápsula que prepararon nuestros compañeros sobre la historia de los exquisitos chiles en nogada? ¿Te imaginas comer un platillo que tenga los colores de la bandera mexicana? Pues, me estoy imaginando muchos. A ver si adivinas. Es verde por la unión, blanco por la religión y rojo por la independencia. ¿Ya adivinaron? ¡Claro! Pues son los chiles en nogada. Así es. La creación de este delicioso platillo está ligada a la lucha de la independencia de México y a los tres colores de la bandera. La versión más popular cuenta que cuando el ejército trigarante de Agustín de Iturbide pasaba triunfante por la ciudad de Puebla, fue recibido con mucha alegría por la población. Y para darle la bienvenida, las monjas del convento de Santa Mónica en 1821 pusieron manos a la obra y crearon un platillo único para él. Pero otra versión. Dice que en realidad no fueron las monjas quienes inventaron este platillo, sino un grupo de mujeres de la ciudad quienes prepararon alimento para Agustín de Iturbide y su ejército. Pero no solo son esas. Una tercera historia cuenta que tres soldados del ejército trigarante tenían a sus novias en Puebla. Entonces, ellas, para recibirlos de manera especial después de la victoria, le rezaron a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para pedirles inspiración y crear un nuevo platillo. La respuesta a sus plegarias llegó en forma de la ingeniosa receta de los chiles en nogada. Pero sea cual sea la verdadera historia, no cabe duda que fue un platillo que llegó para quedarse, pues justo después de la consumación de la independencia de México, este rico platillo comenzó a aparecer en todos los recetarios del país. ¿Y tú? ¿Conoces otro platillo que tenga los colores de la bandera mexicana? ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la bimbomba! ¡Los chiles en nogada! ¡Ra, ra, ra! ¡Eh, bravo la nogada! ¡Te amo, nogada! Y ahora, ¿qué les parece si terminando el programa nos lanzamos todos a comer este delicioso platillo? Pero todavía es muy temprano como para un chile en nogada, ¿no crees, Pepinillo? No, te va a doler la panza en la noche, mijo. Nunca hay horario para llenar la pancita con comida deliciosa. Tú sí que eres un ratón de buen diente, Pepinillo. ¡Ay, ¿ustedes creen que esta barriga es gratis? Pues claro que no. Es porque la comida mexicana es una de mis pasiones. ¡Amo las enchiladas, el mole, el pozole, las tlayudas! ¡Amo las tlayudas, los chiles en nogada! Solo para empezar, porque así podría mencionar muchos otros platillos, bebidas y hasta postres. ¡Me vuelvo loco, loco, loco! Bueno, bueno. Y a todo esto, ¿cuál es su platillo mexicano favorito? Pues creo que mis platillos favoritos de México son el pozole y los molletes. Solo que el pozole sin chile. Pues los míos son los tacos, los tacos, los tacos, los tacos mil veces. Y me dicen, ¿qué prefieres de la comida de todo el mundo? Bebiría de comer tacos. Los tacos son lo mejor. Luego el pozole, el pozole rojo. Pero mi favorito es de surtida y de cerdo. Me gusta demasiado. Y también me gustan los chilaquiles. También ricos los chilaquiles. Son delis, delis. Mi platillo favorito yo creo que es el pozole. Porque además de que está muy bueno, cada vez que recuerdo que lo he comido, siempre he pasado un muy buen momento con mi familia. Mi platillo mexicano favorito son las enfrijoladas. Y al pozole, porque es algo muy rico. ¡Ay, ya se me hizo agua la boca! ¡Qué delicias! A mí me gusta además, sobre todo en esta temporada, los elotes tiernos con mayonesa y queso. ¡Son deliciosos! Con chile que sí pica. Así es, Luca. Y muchos de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana contienen ingredientes que guardan un estrecho lazo con las raíces tradicionales de las culturas originarias de México y que se encuentran con mayor disponibilidad en estos meses, tales como el chile y el maíz. Pozole, mole, chiles en nogada, elotes, tamales, tacos y antojitos como quesadillas, sopes o gorditas son algunos de los protagonistas en las festividades patrias que llenan de colorido y sabor las mesas mexicanas. En México, septiembre desencadena un sinfín de celebraciones donde uno de los aspectos más importantes es la comida. No por nada, la cocina mexicana es considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Pero, ¿saben qué otro patrimonio de la humanidad tiene México? Y que también es delicioso, pero ¿para los oídos? Ay, ¿qué dices, Manu? Comer por los oídos es de mala educación. No cuando se trata de música, Pepinillo. Y la música tradicional del mariachi mexicano es un elemento fundamental de nuestra cultura, que también ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. ¿Podemos escuchar un mariachi? Ah, no solo lo podemos escuchar, Leo, sino que también están con nosotros en cabina, en la sección de entrevista. YOLO TÚ El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana. Los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirada en el traje de charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto del patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la historia local, tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del oeste del país. Por esta razón, la UNESCO reconoce al mariachi como patrimonio cultural de la humanidad. Y hoy en YOLOTL estamos muy, pero muy felices y orgullosos de contar con la presencia de Luis Ángel Mejía Quesada y Luis Alberto Mejía López, quienes pertenecen al mariachi de Cuervos de Plata. Luis Ángel y Luis Alberto, bienvenidos a YOLOTL. Es un placer contar con su presencia el día de hoy. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Muy, muy contentos. La verdad que es un gusto estar aquí. Ángel, Alberto, nos gustaría que nos cuenten cómo y cuándo empezaron su carrera como mariachi. Yo, Alberto, les cuento que yo tengo ya un rato en el mariachi. Empecé más o menos como en el 95, 1995. Y bueno, fue algo muy, muy bueno porque pues nosotros traemos el mariachi ya de tradición. Desde mi abuelo, mi papá, yo y ahora pues Ángel. Bueno, yo este, mi carrera de mariachi la comencé hace aproximadamente 5 años. Yo, la verdad es que estaba, estaba muy, muy chavo. Tenía aproximadamente unos 15, ya casi cumpliendo 16 años que empecé a, a trabajar, bueno, a tocar en, en eventos. Y yo empecé a estudiar, este, desde muy pequeño, violín, empecé a estudiar música. Y, bueno, un día mi, mi madre fue la que me dijo que si quería, este, empezar a, a tocar con ella. La verdad es que a mí siempre me gustó mucho ver a mi papá, a mi mamá tocar. Me emocionaba mucho. Y, pues, yo dije, va, sale y, pues, este, me compraron mi traje y empezamos a, a ir a eventos a tocar y a cantar. Oigan, a mí me gustaría saber qué se siente representar parte de la cultura mexicana con esta música tradicional. Bueno, es algo muy emocionante. Es, como si uno estuviera transmitiendo lo que es México. como, como ese orgullo de sentir que uno es de aquí. ¿Por qué? Porque, porque a mí me ha tocado viajar al extranjero y en el extranjero admiran mucho al mariachi y lo miran como, como diciendo, allí es México. Yo creo que, este tipo de música es, este, muy noble, ¿saben? Representa muy bien los sentimientos que la gente de a pie en México tiene. Los sentimientos que alguna persona que vive así como tú o como yo en la calle, en su casa, puede llegar a tener en algún momento felicidad, tristeza, enojo, alegría. Creo que es una música que realmente nos representa mucho en cuestión de sentimientos. Qué lindo que puedan sentir así a México en su corazón y sobre todo transmitirlo con lo que más les gusta, que supongo que es cantar y tocar canciones para la gente. Y ahorita que me contaban que han ido al extranjero y que han tenido experiencias increíbles, ¿cuál creen que ha sido la más divertida que han tenido? Estuve yo en Carolina del Norte y me tocó interpretar la canción de Como Quimpleo a una Estrella. Era una quinceañera en ese momento, ese evento, y cuando empecé a cantar, o sea, empecé a sentir esa magia de transmitir y toda la gente se empezó a emocionar. Pues al final todo el salón estaba cantando como Quimpleo a una Estrella, entonces daban así un gritote, pero era muy emocionante, la verdad. Y ver esa felicidad que provoca la música, la nuestra, es increíble. Me encanta porque mi familia es de las que siempre quiere pedir mariachi para todo y les encanta el relajo y la pachanga. Y justo hablando de esto, ¿qué necesitaría cualquier niño o cualquier persona como nosotros si quisiéramos llegar a ser mariachis aparte de un corazón gigantesco para poderle transmitir todo ese amor y cariño a la gente? Bueno, normalmente todos los niños les gusta la música. Ya sean desde bebés están golpeando cosas, están con la zona, están y van creciendo. Sí, es importante que, pues ahora sí que sientan también el apoyo de sus padres y si les ven ese talento impulsarlos, irlos involucrando dentro de lo que es lo musical. enseñarles también lo que es digamos la música mexicana que en realidad pues es muy muy hermosa tanto en sus letras, tanto en sus ritmos, en sus melodías, todo es como un menú, ¿verdad? Entonces, para los niños sí es bien importante que desde niños empiecen a tener ese acercamiento. Yo creo que mi recomendación como mariachi, como músico y como ahora sí que representante de una minoría joven en el mariachi, yo les diría a todos ustedes que nos escuchan, a ustedes también que están aquí con nosotros, que ser mariachi es ser músico, que es una profesión muy bella que uno debe de contemplarlo cuando se propone a estudiar música o a dedicarse a la música, la verdad es que es una muy buena opción. Yo tengo compañeros en la escuela de mariachi que no tienen familiares mariachis, ellos están empezando la música y ellos lo agarraron como una opción y así yo les recomendaría que lo tomaran como una opción para ser músico. Oigan, y bueno, ¿qué se tiene que estudiar para ser mariachi o cómo se involucran, por ejemplo, alguien que quiere ser mariachi, ¿cómo se va involucrando a esto? Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Música Estudié también Canto y así que Expresión Escénica Estuve también en la Escuela de Música Mexicana y yo creo que lo importante para acercarse a ser mariachi es empezar a tener ese amor. Cuando uno se enamora de esa música empieza a nacer una pasión entonces ya no solamente te gusta cantar sino que ya quieres también tocar, quieres también sentir cuando te aplauden, cuando gritan otra, otra, qué bonito lo haces y empiezas a sentir ese orgullo de sentirte mariachi mariachi, mariachi. Luis Ángel y Luis Alberto del Mariachi Cuervos de Plata muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros sobre la música tradicional mexicana que nos ofrece el mariachi y por mantener viva nuestra cultura mexicana. Gracias. Chao. Yo sé que todos la estamos pasando muy bien pero ¿qué creen? Llegó el momento de despedirnos. Exactamente, Sofi. El tiempo se terminó por ahora pero antes ¿con qué reflexión les gustaría cerrar este programa que dedicamos a nuestro querido México? Pues yo creo que todos deberían de valorar todo lo que México nos da no solo la comida sino también las vestimentas. Pues yo creo que México es el mejor lugar del mundo y no es porque viva aquí sino porque se me hace un país tan bonito lleno de cultura lleno de gente bonita y principalmente la comida porque reitero la comida es lo mejor. Pues a mí me gustó todo lo que platicamos y este mes también me encanta porque México es un país muy bonito. Yo les quiero decir que hay que informarnos muy bien e investigar nuestra historia para saber de dónde venimos. respetar, celebrar y amar a México es respetar, celebrar y amarte a ti mismo. Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández, Daira Cano, Adrián Rodríguez, Mónica Esquivel y Antonio Fernández. En las voces Carmina, David, Regina, Ailín, Ángel y Luis Maya como el ratón pepinillo. En la conducción Sofía Flores, Luca Ruiz, Carla Muñoz, Leo Flores y Manuel Chávez. Yolatl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. ¡Y que viva México! ¡Shimewa! ¡Levántate! ¡Shishwetska! ¡Ríe! ¡Wanshiknemili! ¡Vívelo! ¡Shinehnemi! ¡Sigue adelante! ¡Yolotli! ¡Un apapacho al corazón! ¡Un apapacho al corazón!